Me hace muy feliz anunciaros que ya está disponible nuestro libro Carrusel de Canciones. Quería mostraroslo un poco para que veáis lo bonito y completo que nos ha quedado. Aquí tenemos 10 unidades didácticas que todas ellas comienzan con un cuento, del cual son las actividades de escucha activa, improvisación, movimiento, instrumentación, todo con sus partituras. El libro también incluye la aplicación donde podéis descargar los audios. Este es el libro del profesor que también tiene un apéndice final para que veáis una guía del libro del alumno. El libro del alumno es un libro en el que los niños podrán realizar de una forma práctica sobre el libro las actividades. También vienen con su cuento para que ellos lo tengan y también vienen con audios para poder reforzar el trabajo y poder hacerlo también desde casa. Así que nada, espero que acojáis muy bien el libro y que lo disfrutéis tanto como nosotros lo hemos hecho realizándolo. Os tenéis que descargar la aplicación de ediciones si bemol y abajo donde pone crear una cuenta, pincháis y ahí tendréis que escribir el nombre de usuario, un email, una contraseña y repetís esta contraseña. Después tendréis que aceptar la política de privacidad y dar a registrarse. Una vez ya estéis registrados tendréis acceso a la aplicación y deberéis entrar a la parte donde pone tienda. Ahí encontraréis todos los libros que están de forma digital en ediciones si bemol. Arriba escribís carrusel y os aparecerán los libros. El azul es el del profesor y el amarillo el del alumno. Pincháis en cualquiera de ellos y os sale el precio. Podéis comprar solo los audios o el libro más los audios. Pincháis en cualquiera de ellos.